Imagina por un momento ser una persona que trabaja durante varios años para conseguir una imagen en internet y ser una persona reconocida. Con el tiempo, todo el esfuerzo que le dedicaste a tu trabajo se ve recompensado, pues tienes una familia bastante bonita y aparte de eso, vives de lo que siempre soñaste ser de pequeño. Pero al pasar del tiempo, todo ese esfuerzo y sacrificio lo terminas tirando a la borda, pues terminas acabando con esa carrera que tanto tiempo te costó construir y aparte de eso, dañas tu matrimonio con algo pasajero. Pues si lo pensaron, se van a dar cuenta que lo que les acabo de decir suena bastante de no creer, pero aunque no lo crean, esta es la historia de un famosísimo youtuber en internet, pues justamente Juan de Dios Pantoja es el protagonista de este video. ¿Qué onda people? Mi nombre es Luis. Para ser honestos, en internet estamos totalmente acostumbrados a escuchar todo tipo de historias. Y es que si bien es cierto, gran parte de las historias que hemos conocido en internet son buenas y nos terminan dejando una enseñanza, también hay historias negativas que nos dejan bastante en qué pensar. Pues justamente en el video del día de hoy vamos a hablar de eso último. Y es que en este video les voy a contar la polémica completa por la cual está pasando el youtuber Juan de Dios Pantoja. Polémica que les puedo asegurar con toda la certeza del mundo que puede estar llegando al punto de acabar con la carrera de esta persona. Y es que lo que les voy a contar a continuación es bastante difícil de digerir. Pero antes de llegar a ese punto en el cual les cuento el desenlace completo de esta historia, tenemos que primero saber cómo comenzó esta polémica. Como se habrán podido dar cuenta, al momento de leer el título hoy contaremos la polémica en la cual Juan de Dios Pantoja está involucrado. Polémica en la cual se asegura que este creador de contenido le fue infiel a su pareja Kimberly Loaiza. Toda esta funa comenzaría por una chica que decidió subir su historia con Juan de Dios Pantoja en TikTok. Pues en esta historia que estaba contando aseguraba que Juan de Dios Pantoja había estado con ella en la intimidad. Y las pruebas que tenía de todo esto eran fotos que le había tomado Juan de Dios Pantoja sin su consentimiento. Mientras él estaba durmiendo supuestamente después de que hubieran tenido relaciones. Si detallan el video, se pueden dar cuenta que la persona que está acostada en la cama sí es Juan de Dios Pantoja. Pero aunque no lo crean, después de que esta chica filtrara el video en el cual se podría ver a Juan de Dios Pantoja acostado en su cama. Muchísimas personas estarían alegando y defendiendo a Juan de Dios Pantoja diciendo que él no era la persona que estaba acostado en la cama. Y que evidentemente la chica se estaba inventando todo para generar polémica. Pero todo esto se desmintió por completo cuando Kimberly Loaiza, la actual pareja de Juan de Dios Pantoja, dejó de seguirlo a él en su cuenta de Instagram. Sí, creo que el hecho de que tu esposa deje de seguirte de Instagram es una señal bastante grande. Y obviamente la gente tomó esto como una acción de credibilidad por parte de Kimberly Loaiza. Sí, básicamente Kimberly Loaiza también se estaba creyendo las acusaciones que le estaban haciendo a su esposo. Pero estas no serían las únicas pruebas que estarían asegurando que Juan de Dios Pantoja le había sido infiel a Kimberly Loaiza. Pues parecía ser que había una que otra conversación subía de tono por parte de él y su amante. ¿Andas ocupada? Para hacerlo. Estás preciosa. Ya urge verte. La mayoría de conversaciones están censuradas por la misma chica porque evidentemente son bastante explícitas. Nos vemos hoy, alquilamos un yate o estás invitado a un rato por si quieres ir. Hola. ¿Estás? Bueno, si me lo preguntan, siento que Juan de Dios Pantoja estaba un poquitico urgido. Y es que el hecho de que tú teniendo una esposa estés buscando amor por otra parte, bueno, se me hace un poco de una persona un poco simp. Después de estas conversaciones que se filtraron, comenzaron a salir más y más y muchísimas más cosas. Pues ya no solamente era la chica la que acusaba a Juan de Dios Pantoja por ser la peor persona del mundo al querer acabar con su hogar, sino que también la misma prima de Kimberly Loaiza, eh, sí, la chica que era esposa de Juan de Dios Pantoja, salió también a decir otras cositas que eran bastante importantes en toda esta historia. Si me quisiera colgar, hiciera un video mostrando las pruebas de que te ves con ella desde hace unos meses, pero mejor dejaré que la vida haga lo suyo. Amigo, de verdad no me puedo creer que haya tenido el descaro de engañar a su esposa durante tantos meses. Y lo peor de todo es que las redes sociales simulaban ser la pareja perfecta y quererla demasiado, pero en la privacidad era una persona completamente distinta. Luego de que la funa siguiera escalando, podríamos ver videos que habría filtrado la misma Kimberly Loaiza de Juan de Dios Pantoja, en el cual se le podría llegar a ver bastante arrepentido. No voy a abrir. Dijiste que te ibas a ir, vete. Vete. No, no me siento bien para hablar, no quiero hablar, vete ya. Te estoy grabando y lo voy a subir. No importa, súbelo, súbelo, espera. Vete, quiero que te vayas ya. Por ahí, que me digas de casa. Ábreme. Que no, no, no quiero. Ábreme. Lárgate ya, vete. Bueno, si me lo preguntan, la verdad es que pienso que Juan de Dios Pantoja tardó muchísimo tiempo para pedir perdón. Y es que hasta que no salió a hablar la chica diciendo que Juan de Dios Pantoja le había sido infiel a su esposa con ella, hasta que tampoco saliera la misma prima de Kimberly Loaiza diciendo que él había sido completamente un infiel con su esposa, solo hasta ese punto este chico pensó que era muy buena idea pedir perdón. Les puedo asegurar que si no lo hubieran descubierto, lo seguiría haciendo. Pues después de que se empezaran a ver bastantes pruebas en las cuales Juan de Dios Pantoja se podría ver bastante arrepentido, la misma chica que decidió hacer la funa en la cual mostraba a Juan de Dios Pantoja como un completo infiel, decidió subir otras historias para calentar un poquito la polémica. Sigue con tus cosas, Juan de Dios. ¿O quieres que suba más videos de las varias veces que nos hemos visto? Ok, ya no es una vez las veces que se han visto, sino que son varias. Pero no solamente filtró esta captura en la cual aseguraba que eran varias veces las que se había visto con Juan de Dios Pantoja, sino que también filtró otras capturas en las cuales los mejores amigos de Juan de Dios Pantoja le estaban escribiendo. Básicamente en esa captura se puede ver como el Supertrucha, quien es uno de los mejores amigos de Juan de Dios Pantoja, está escribiéndole a esta chica diciéndole que por favor deje de hablar. Y bueno, el Supertrucha no era la única persona que le estaba escribiendo a esta chica que por favor se detuviera, sino que el mismo Juan de Dios Pantoja también lo estaba haciendo. ¿Y tú tampoco pensaste en todo el hate que estoy recibiendo? ¿En cómo están llamando a mi familia? Ya para todo, Juan de Dios, por favor. Deberías de aclarar las cosas ya. Exactamente, Patricia. Me pongo en tu lugar y sé todo lo que te están diciendo. Pero tú también no pensaste en todo lo que iba a pasar sabiendo el daño que harías al subir las fotos y videos. Desde que subiste los videos, tú también ponte en mi lugar. ¿En cómo se está sintiendo mi familia? Mis hijos. Y claro, sé que cometí un gran error al fallarle a mi gente, a la gente que amo, a mi esposa. Y estoy muy arrepentido de todo el daño que les hice. Y bueno, aquí la chica censura la conversación, pero quiero imaginarme que lo único que está haciendo es diciéndole que por favor pare con esto y que no siga porque se arrepiente y bla, bla, bla. Sí que deben dejar todo ya, pero no sabes cómo me arrepiento de todo lo que hice contigo. Deja de subir fotos y videos de todo lo que pasó. Por favor, piensa en mí y en mi familia. Créeme que les está afectando todo. A ver, eso de que piense en él y en la familia y en los hijos y en su gente y todas esas cosas, creo que se lo tenía que haber planteado en el momento en el que estaba con ella, no después de que pasaran tantísimos meses. Pero después de todo esto, no se ha vuelto a saber absolutamente nada más. Pues parece ser que las pruebas son más que evidentes y demuestran que Juan de Dios Pantoja sí le fue infiel a su pareja. Pero esto es algo que sin duda puede estar en un juicio o debate, pues pueden haber muchas opciones por las cuales se esté viralizando este tipo de contenido. Pues puede que todo sea cierto y que Juan de Dios Pantoja sí realmente le haya sido infiel a su pareja, como también puede ser que todo esto sea una simple estrategia de marketing para conseguir seguidores. La verdad es que si le soy sincero, ya no sé qué creer. Así que me gustaría saber todos ustedes qué opinan de toda esta polémica en la caja de comentarios. Voy a estar leyendo a la mayoría de personas y voy a estar dando corazoncitos. Por mi parte, lo único que puedo sacar de todo esto es un consejo. Y es que el consejo que nos deja nuestro querido Juan de Dios Pantoja es el que nunca le seamos infieles a nuestras parejas. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentarían varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Dios me dio la vida, pero el chisme y las ganas de vivirla. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre, no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina